Hola chavales, yo soy Foxer Senpai y hoy vamos a reaccionar al capítulo 20 de la saga de Hades de San Seiya, vamos allá El mundo de los muertos, el inframundo, es reinado por Hades Es un lugar triste y sin luz, donde jóvenes guerreros habrán de recorrer un largo camino para salvar al mundo La batalla ya ha dado inicio, el castigo divino Super épico como empieza el capítulo y con la banda sonora Castigo divino se llama el capítulo, el eclipse de un dios Resultó ser Andrómeda Shaw, el dragón Sith y el Sith de Yoga han cruzado la quinta prisión En cositos el infierno de hielo, Pegaso Seiya se encuentra sepultado mientras que en la quinta prisión Veo difícil que se supere el capítulo de ayer Fijaros que dije lo mismo en el anterior cuando se descubrió lo de Shunezades Pero es que el layer con la entrada de Icky fue demasiado Bueno, Icky está en su prime O sea, fijaros que para mí el mejor estaba haciendo canon Pero ha llegado Icky y la ha desplazado así O sea, nada más entrar se ha quedado con tu protagonismo Ya ve, de verdad resulta una verdadera sorpresa que existe alguien como tú entre los caballeros de bronce Maldito ¿Por qué? Si quieres una técnica que funcione perfectamente con un caballero Esta vez te daré lo que deseas ¡No hay esto! ¡Ilusión! ¡Ya la pica! Canon, recuerda que tenemos algo pendiente Ahora terminaré nuestro combate Realmente creyeron que matarían al caballero Fénix así de fácil ¿Qué? No puede ser He combatido contra Icky en algunas otras ocasiones No importa cuántas veces lo derribes El ave Fénix siempre se levantará Exacto Ha despertado, señor Áñez Puedo sentirlo Pandora ¿A quién le pertenece este cosmo tan agresivo que estoy sintiendo en este momento? ¿A tu humano? Sí No es un asunto importante Tan solo se trata de un sujeto llamado Fénix Quien llegó al inframundo Es un cosmo muy ardiente Me hace sentir un poco de nostalgia Trae inmediatamente a ese Fénix ante mi presencia Así que su poder aumenta cada vez que se levanta Será fácil Evitaré que te levantes de nuevo ¡Wow! 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 Ya me has mostrado varias veces la velocidad de tus inútiles ataques Solo necesito superarla para derrotarte de una vez por todas ¡¿Qué?! 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 ¡Fua! El puño fantasma se llamaba, ¿no? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Acaso a eso le llamas un gran infelicidad? ¿Pero qué ataque es tan inferior? Iki, te aseguro que recibirás el castigo que mereces ¿Qué va? Ya no estaba en cuenta ¡Toma eso! ¡ILUSIÓN GALÁCTICA! Yo creo que ya está dentro de la ilusión de Iki ¡¿Qué?! ¿Algo que no has entendido, Concon? Tu técnica no funcionará dos veces conmigo ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Serás destruido por tu propia técnica! ¡Achua! 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 ¿Qué pasó? ¡Ayacos! No entiendo qué fue lo que le ocurrió a Ayacos Fénix usó su puño fantasma ¿Cómo te sientes al ver un infierno dentro del mismo infierno? ¡Infeliz! Es mejor que te rindas Aún no posees la fuerza para poder... ¡No digas tonterías! No sabes que soy... Me encanta, tío Me flipa lo arrogante que sí Que es tipo... Yo creo que vive este personaje favorito ahora mismo, eh ¡Dios! ¡Wow! Es que me recuerda un poco ese carácter badass Tipo Vegetta De orgulloso y tal Tanto ocho espectros más poderosos Y uno de los tres jueces del infierno ¿Cómo osas decir que un simple caballero de bronce puede vencerme? ¡Aaah! Entiendo... De una vez por todas Atena y Sol me necesitan Por lo que no tengo tiempo Para pelear con ustedes Me fastidia que a una de estas alturas de... De... De la serie le... Le sigan diciendo lo de... Solamente caballeros de bronce O sea, yo creo que ya han demostrado de sobras Que no son simples caballeros de bronce O sea, son de bronce por... Por defecto, pero que su poder es igualable a los más fuertes Me... Me... O sea... Yo creo que ya debería estar extendida esa fama de... De los caballeros de bronce Bueno... Las alas de feliz son capaces de destruir las estrellas ¡Abre el feliz! ¡Wow! Y la animación nueva me encanta, eh ¡Ayacos! Yo creo que ahora sí lo acabo A ver... Que Ayacos haya sido derrotado Este combate terminó desde el momento... Yo creo que Icky sí se baja a los tres solo, eh Ayacos recibió el ataque del puño fantasma de Fenix Es una técnica terrible No solo afecta el cuerpo Sino también... La mente Y ahora ustedes dos... Podemos comenzar el ataque ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? ¿Qué demonios pasa? Sigue vivo el... Ayacos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? Ah, lo... Lo ha teletransportado Pandora Porque Hades dijo antes que... Que solo traje ese Señor Hades Él ha sido teletransportado desde la quinta prisión Este sujeto Es quien emana ese... Pues trabajo que le ahorra Tan agresivo Hostia va a ver a Shun ¿Qué? Qué mirada más fría, eh No te vuelvas ¿Qué ha dejado la Pandora? Shun Ignorante ¿Cómo te atreves a faltarle al respeto de esa forma? Él ya no es tu hermano venido Ahora es Hades, emperador del inframundo ¿Qué dices? Pero... ¿Quién iba a creer semejante estupidez? Ah... Y... Parece que lo has olvidado, ¿verdad? Lo de cuando eran pequeños Pero el cuerpo de tu hermano Andrómeda Siempre le perteneció a un poderoso amo, Hades ¿Qué? ¿Qué has dicho? No me sorprende que no puedas recordarlo En esa... ocasión, todo fue borrado de tu memoria A lo mucho, podría recordar haberme visto en algún lugar Sin embargo, si lo deseas, como un favor, puedo ayudarte a recordar los hechos Es inútil, compréndelo Ahora, entrégame a ese niño Ah... ¿Qué está pasando? Parece que hay un capo eléctrico que vuelve el cuerpo de mi hermano Sol ¡Jajaja! ¡Déjalo! ¡No lo sostengas más! ¡Tú! ¡Hazlo de inmediato! ¡O de lo contrario! ¡Perderás tus brazos! ¡No lo voy a sostenerlo más! ¡¿Cómo se lo entregaré?! ¡No me importa si mi cuerpo se destroza! ¡¿Pero cómo se lo entregaré?! ¡Qué grande Iki de este pequeño! Siempre cuidando de su... ¡No! 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 Increíble! No lo soltó, aunque su vida estaba en peligro ¡Qué lástima, tío! ¡Qué niño tan persistente! ¡No! ¡Veупos! ¡Nos! ¡Gracias por ahí y quitándome safe! ¡Buenilla bruja la pandora! ¡Ehhh! ¿Te pasa? ¿De quién es este Cozmo? ¿Eh? ¿ pani? ¿Que eso es este Cozmo? ¿Que este bebé emana una energía MUY pura? ¿Imane escurGrame? ¿Una energía un poco más! No dejaré que te lo lleves, no que me mates, no te entregaré a Sean. ¿Qué clase de sujeto es? Aunque se encuentra desmayado, no quiere soltar a su hermano. Ah, y sí, que lo protege todavía. En esta batalla podríamos lastimar el cuerpo del señor Hades. Después de todo, faltan alrededor de 10 años para que se rompa el sello de Atena y los 108 espectros resuciten. Por lo que no me queda más que esperar. Iki, tu deber ser... ¡Madre mía, Lore! Esto es cine. El collar. Soy una leyenda que con este medallón nunca podrás escapar de mí, ya que el alma del señor Hades me llevará hasta él donde quiera que se encuentre. No escapará. Tía, debería haberse librado del medallón. Al fin lo recuerdas, Fénix. Entonces tú. Así que olvidé todo eso. Pensé que el medallón de Seón era un recuerdo de nuestra madre, pero estuve equivocado todo este tiempo. Era una conexión con Hades. Exactamente. En el medallón está grabado todo. Tuyo por siempre, lo que significa que el cuerpo de tu hermano pertenecerá por siempre al señor Hades. Debido a esto, el alma del señor Hades imitaba el cuerpo de tu hermano para así presentarse ante los espectros. Esperando que un día, cuerpo y alma se unieran para siempre. ¡John! ¡Te ordené que no te movieras! Te confesaré, Hades. Aunque fue algo inesperado. Que la persona cuyo cuerpo estaba destinado a ser del señor Hades, viniera al inframundo como un caballero. No, mejor dicho, fue guiado hasta aquí por el alma del señor Hades. No. No es cierto. ¡John no fue hielo por el alma de nadie! ¡Vivido al mundo destinado a ser un caballero! Y su misión ahora es derrotar a Hades. No es posible que ahora John sea Hades. ¡Tonto! ¿Por qué sigues creyendo semejante cosa? ¡¿Qué es lo que me parece, Hades?! ¡La quita el medallón! ¡Hades! ¡Destruyelo! ¡Esa cadena que te uní a John ha sido destruida! ¡Ahora te ordeno que salgas del cuerpo de John, Hades! ¡O te sacaré de su cuerpo a la fuerza! ¡Insolente! ¡No sabes con quién te metes! ¡Ike arreglando toda la fuerza! ¡Aléjate! ¡No te acertes más al señor Hades! ¡Me escuchas! ¡Yo no soy tan argentín como seña! ¡No me importa que seas una mujer! ¡Jamás me detendré ante mi enemigo! ¡Hola! ¡Lájate! ¡Vasado el Ike, eh! ¡A tomar por culo! ¡Ah, no! ¡Ha tenido piedad! ¡Qué grandeza que tiene Ike, eh! ¡No, tío! ¡Me estoy pasando! ¡Pero soy mega fan de Ike, tío! ¡No! ¡¿Qué le haces?! ¡A que es verdad que lo va a sacar a Oksia! ¿Por qué Hades no está haciendo nada? Ah, ¿por qué? ¡Ni lo nota! Lo único que estás haciendo con esto es lastimar el cuerpo de tu hermano Andrómeda. ¿Qué dices? Espero que lo entiendas. ¡A ver, Pérez! Dios, cuánto poder que tiene. Está en una situación muy complicada, eh. Fijaros, por ejemplo, contra Poseidón fue terriblemente difícil. Y eso que podía... O sea, solo tenían que destruirla. Ahora mismo es alguien seguramente igual o más fuerte que Poseidón. Y tienen que enfrentarlo sin hacerle daño porque es el cuerpo de Shun, su amigo. O sea, está en una situación muy, muy, muy difícil. Pues por lo visto eres un sujeto que no tiene el menor respeto por los dioses. Sé que no te detendrás, por lo que te haré pedazos. ¡Muere! ¡Detente! Todavía no termina mi encuentro con este hombre al que mataré. Así que déjalo. Sí. Escúchame atentamente, Félix. Es inútil que ustedes, los tontos caballeros de bronce, sigan peleando tan desesperadamente por la tierra. ¿Eh? Muy pronto la tierra estará en tinieblas y jamás ningún ser humano volverá a ver la luz del sol. No puedo creer. ¿Qué tonterías estás diciendo, Shun? El gran eclipse. Imposible. ¿El gran eclipse? Así es. Gracias a mi enorme poder. Gracias a mi enorme poder. Vamos a ver los planetas, ¿no? Todos los planetas del sistema solar. Esto solamente es el universo del gran eclipse. La luna se interpondrá entre el sol y... O sea, esto ya... Creo que los niveles de poder de seguir ya han pasado a otros niveles. Esto ya es interplanetario. Bloqueando la luz. Despergiendo al planeta entero. O sea, tiene el poder de manipular el sistema solar y todo. Los humanos creerán que tan solo se trata de un eclipse. Pero en realidad, este será eterno. Así la tierra entrará en un periodo glacial igual que hace millones de años. Ningún ser... Y morirá todo lo ser vivo. Y el mundo cambiará y se inundará de sombras. Dicho de otra forma, sin la luz del sol, la tierra será un mundo de muerte. Será el nuevo mundo oscuro. ¿Qué dijiste? El gran eclipse está próximo a suceder. Y ni siquiera Athena podrá evitarlo. Fénix, es inútil seguir derramando sangre. Será mejor que te rindas y esperes tranquilamente tu muerte. ¡Tonterías! El gran eclipse. De ser verdad, yo no puedo permitirlo. Cualquier intento es inútil. No hay nada que los humanos puedan hacer. Es imposible detenerlo. El gran eclipse ocurre por voluntad de los pyrsys. De ser así, detendré esa voluntad. ¿Qué? ¡Qué maldades! ¡Acabaré contigo! ¡Qué tonto eres! ¿Acaso crees que puedes quitarle la vida a un dios como yo? ¿No entiendes que al atacar lo único que consigues es lastimar el cuerpo de tu hermano? ¡Qué inútil eres! A ver, Pérez. ¿Estás dispuesto a acabar con la vida de tu hermano, Andrómeda? Aunque así sea, lo tengo que hacer. ¡Voy a acabar con tu abes! ¡Ave! 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 ¡No puede ser! ¡Este hombre es inmortal! ¿Acaso ese fue el poder de un dios? ¡Eso fue una bronca! ¡No se me ha dado la vez! ¿Acaso ese fue el poder de un dios? ¡No puedo con ese dios! ¡No puedo con ti! ¡No puedo con ti! ¡No puedo con ti! Por un momento se me ha olvidado hasta que estaba reaccionando. O sea, me estoy metiendo tanto en la historia que estoy sin imaginación. ¿Pero cómo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué los ataques de San Seiya los está resistiendo? Y la música lo pone homocéptico. Bien, si así lo quieres cumpliré tu deseo. Tío, las bandas sonoras y tal de San Seiya deberían enseñarse en todos los colegios de música del mundo. Voy a atacarte con mi poder, que es más fuerte que antes, lo que darán tus cenizas siquiera. ¡Desaparece! ¡Sabe, Fénix! Está Shun intentando, está Shun intentando controlarlo. Grande Shun, luchando desde dentro. ¡Wow! Me ha puesto los pelos de punta fija, no está mirada tan triste. Mira la mirada tu triste de Shun. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ahora es tu oportunidad para derrotar al malvado de Hades! ¡No te preocupes por mí! ¡Tienes que eliminar mi cuerpo con el alma de Hades! ¡Antes de que sea demasiado tarde! Shun... A ver... Es que aquí entra en un... Un debate difícil, ¿eh? Yo se ha terminado. Es que claro, es que... Es tu deber de caballero salvar el mundo, pero es que también es Shun, tío. Yo creo que no podría, ¿eh? Yo creo que no puede acabar con su hermano. ¡Wow! Menudo capitulazo, ¿eh? Me ha encantado. Me ha encantado, la verdad. Súper capitulazo. Es que se están viniendo una serie de capitulazos uno tras otro. Ya nos queda poquito para terminar la saga de Hades, ¿eh? Que por cierto, la vamos a terminar... Seguramente en directo. Mañana empezamos en Twitch. Maratón de Sanseilla en Twitch. Las horas están en mi pestaña de comunidad en YouTube. Nos vamos a ver, o sea, juntos por lo menos... No sé cuándo nos veremos, pero como mínimo yo creo que cinco capítulos o así de Sanseilla en directo. Que van a ser sin censura, sin tapar la imagen ni nada en Twitch. Así que quien quiera verlo, está el enlace en la descripción o en el comentario fijado. Nos vemos mañana ahí. Y... ¡Chao!